En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La mañana de este lunes 31 de octubre del 2022, el Partido Político Izquierda Democrática en el Cantón Catamayo realizó una rueda de prensa para reafirmar su participación en las próximas elecciones seccionales 2023. La tecnóloga Norarias, candidata a la alcaldía de Catamayo, en su alocución manifestó que su compromiso es y será de administrar los bienes públicos de una forma honrada y con transparencia. Además, enfocarse en la seguridad ciudadana, entre otros temas que dan en beneficio de todos los catamayenses. A continuación, les presentamos su intervención. Desde la semana anterior, el día jueves, recibimos la comunicación del Consejo Nacional Electoral, donde nos ratificaron como candidatos para el próximo periodo electoral que se realizará en febrero de 2023. Hemos sido ratificados porque hemos cumplido con las disposiciones, los documentos están en regla y aquí empieza esta jornada. Hemos tenido también el apoyo fundamental de la familia, de nuestro equipo de trabajo, de los compañeros que hacen la izquierda democrática, quienes nos han acogido sin ninguna condición para que los representemos en el proceso electoral que se avecina. Quiero decirles que este proceso no es fácil. Hay dificultades, pero las sabremos superar porque somos personas de valor, personas que tenemos una familia que nos respalda, personas que tenemos un gran compromiso con el cantón Catamayo. Hemos conversado con nuestros compañeros, quienes también han decidido aceptar este reto. Ellos han confiado en nosotros y nosotros confiamos en ustedes. Tenemos una actividad importante que realizar en beneficio de todo el cantón Catamayo. Catamayo merece lo mejor. Catamayo necesita gente que luche por su pueblo, con trabajo, con unión sobre todo. Necesitamos unirnos más porque Catamayo es un cantón que está ubicado estratégicamente. Tiene lugares muy lindos, una gastronomía increíble. Debemos potenciar a través del turismo aquellas fuentes de ingreso que necesitan las familias de nuestro querido cantón Catamayo. Es la invitación y el momento, a través de los medios de comunicación que en esta mañana nos acompañan, de llegar a toda la ciudadanía de Catamayo, de sus parroquias, para pedirles ese apoyo importante. A través del voto, cada uno de los ciudadanos puede elegir a las mejores autoridades. Aquí estamos rodeados de hombres y mujeres, jóvenes, nuevos en la política, pero con todo el valor y la decisión de contribuir por el servicio. Los únicos que se van a beneficiar de nuestra autoridad con el apoyo de los ciudadanos es el pueblo. El pueblo que necesita gente nueva, gente con conciencia, gente que trabaje por la unidad y sobre todo que contribuya desde estos espacios a promocionar el valor humano, a promocionar todo lo que tiene Catamayo. La seguridad en este tiempo está muy venida a menos, pero vamos a trabajar y articular para que Catamayo siga siendo ese cantón donde podíamos todos disfrutar sanamente, donde podíamos salir a la calle sin estar con la preocupación que hoy en día tenemos. La familia es la fuente donde nacen las personas con los valores, con el respeto, con la integridad. En esta mañana ratificamos ese compromiso de trabajar por Catamayo, con justicia social, con libertad. Les decía que este no es un camino fácil, aunque nosotros quisiéramos que la democracia siempre demuestre aquellos valores que tiene cada ser humano. Bueno, han empezado también con la campaña sucia, con la difamación, manifestando que somos chimbadores. Esto no es cierto. Son rumores que están sembrando en la comunidad porque se sienten temerosos, porque están preocupados. Solo se lanzan piedras al árbol que tiene frutos. A lo mejor eso es lo que quieren hacer. Nosotros estamos aquí. Con la convicción de que todo este equipo de trabajo puede dar sus valores, el respeto, el trabajo consciente. Es importante que la ciudadanía analice muy bien las personas que están participando. De parte de quienes hacemos la izquierda democrática, tenemos toda esa convicción de poder contribuir con el Cantón Catamayo, con las parroquias y con la ciudadanía que nos ha aceptado. En estos días hemos caminado precisamente y sentimos el cariño de la gente. Están cansados de los mismos, quieren gente nueva, gente nueva, conocida, que pueda aportar con el Cantón Catamayo. Les agradecemos a todos porque esta mañana nos hemos reunido aquí para decirle al Cantón Catamayo que este es el gran equipo de la izquierda democrática que está listo para trabajar por nuestra ciudad, con el apoyo, por supuesto, de la ciudadanía. Nos agrada tenerlos aquí y un agradecimiento sincero a los medios de comunicación que han aceptado esta invitación para hacer pública la candidatura de Nora Arias y su equipo en las elecciones del 2023. Muchísimas gracias por su presencia, que es la que respalda esta candidatura. Nos comprometemos a trabajar por nuestra ciudad, con amor, con entrega, con justicia y con libertad. Bienvenidos. Gracias.